Esta es la almita, todo potencia, todo potencia. ¿Se porta bien? Sí, bastante bien, pobrecita, por lo chiquita. ¿Tú preparas mamadera? ¿Diego? No tomaba madera, toma pecho. Bueno, pero Diego, ¿diego qué hace? ¿La baña algo o no? No, no, la cambia así, bañarla no. ¿Te da trabajo cambiarla, Diego? Sí, porque yo, para mí esto es nuevo y que le engancho el dedito, que... Es muy difícil cambiar una nena porque tienen todas estas cosas difíciles que le pone la madre que yo... Para mí es complicado. Bueno, ¿duerme bien o no? Sí, sí, como decía Claudia antes, decía que se despierta para comer nada más. Y es verdad, llora porque cuando tiene hambre, si no, no molesta.